100 palabras de Luis Octavio Pineda. Que ronda entre los 17 mil y 20 mil pesos al mes. ¿De dónde saldrán los recursos? ¿Cuándo llegarán a territorio nacional? ¿Y en qué estados van a trabajar? En México y en Chiapas hay decenas de trabajadores de salud que piden ser recontratados. Otros que aún se les adeuda desde la administración de Manuel Velasco porque capacidad de nuestros médicos existen y sobran. Esto refleja el privilegio de que el gobierno de México le da a los médicos extranjeros mientras que los mexicanos quedan relegados sin tener en cuenta su capacidad y preparación académica. Más a tole con el dedo mientras seguimos en esa burbuja de que todo está bien.